¡Buenos días, chicas! Es 4 de diciembre, miércoles, y son las 9 y media de la mañana. Mi intención era hoy grabar a Julián mientras se despertaba y le subía la persiana, pero se ha levantado con un poco de sangre, entonces no me parece que el clip sea correcto. Y bueno, pues se ha levantado como muy chinchosa, chillando como un ratoncito, como yo digo. Y... pero bueno, lo único que ella quiere cuando se levanta es el bibi. Entonces yo como la he visto aquí, la levanto, la he visto, y ya nos vamos para abajo y le doy el bibi, pues todo ese tiempo está chillando como un ratoncito. Mirad, qué bonito. Qué guay. Ella cuando por las noches la voy a acostar, le dice buenas noches a la luna. Bueno, chicas, ya estoy en el estudio, son las 10 y 20 de la mañana. He tenido que pasar antes por los chinitos porque quería comprar unos marcadores dorados y plata para una cosita que estamos haciendo aquí en el coworking, que han habilitado como una pequeña chantería con cuadraditos. Y en cada cuadradito, cada coworker puede personalizarlo con algo navideño o algún mensaje y demás. Y bueno, pues yo ya tengo mi idea y quería hacer una cosita así como un poco especial. Y entonces quería comprar algunas cositas de papelería. Y hoy no me he pintado los labios porque como estábamos probando los labiales de Pórpora Porpita, pues hoy toca el tono, perdón, he cogido el 6, no el 6, toca el 4, que es el tono Vega, ¡uh! rojito. Es como un marrón rojizo. Mirad, es este. Y ayer como probamos el 2 y el 3, pues hoy toca el 4. A ver qué tal. Súper bonito. El color me encanta. ¡Muy bien! Me parece un color precioso. Me encanta el chuchón. Y a una boca le hace otra cosa. Y bueno, pues nada, hoy no me voy a enrollar mucho porque tengo trabajo. Así que vamos a empezar el día a tope de Power con... Con Vega. Bueno, chicas, estoy ya en casa. Que hoy he salido un poco más tarde de lo habitual del estudio. Son las 2 y 5 de la tarde. Y no tengo ni idea de lo que tocaba hoy en almuerzo porque no lo miré esta mañana. Por si tenía que sacar algo del congelador. Uy, que no me veis. Y no tengo ni idea de lo que toca. A ver. A ver, ilumíname. Uy, atún rojo empiperada y verduras al horno. Vale, yo cuando toca pescado así al horno o lo que sea, lo pongo siempre en la varoma como yo suelo ponerle con verduritas y el pescado. En esta ocasión os voy a enseñar el atún rojo porque es una novedad en la pescadería de mercadona. Bueno, es caro porque el atún rojo es caro y un filete así de atún rojo, unos 280 gramos, cuesta 7,84. No es una cosa para comprar todos los días, pero queríamos probarlo porque yo ya lo había dicho en varias ocasiones y quería probarlo a ver qué tal. Así que bueno, en esta ocasión nos vamos a dar el capricho del atún rojo. Y colorín colorado voy a continuar con mi menú del verano, no, verano no pega, de la Navidad, de Diciembre. Chipún. Pin, taza de platos, el atún rojo ha dejado de ser rojo, brócoli, patatita cocida y calabacín, todo al vapor. Y está buenísimo. Bueno chicas, son las 4 menos 20, van a dar menos cuarto casi. Y ya he recogido la cocina, hemos comido y demás y me voy para el estudio. Pero estaba viendo un blog de Arroin y decía que se ha golpeado en la última visita que ha hecho a Primar. Y es que yo, tengo que comentaros que estuve como a mediados de noviembre en Centro Comercial Eroski, de aquí de Málaga, que por cierto la han reformado y está chulísimo. Tiene un montón de espacios para sentarse, de detalles para los niños pequeños para jugar mientras los niños están sentados. En esos espacios para sentarse había como muchos enchufes para cargar móviles y demás, súper, súper bien. Y han reformado también la tienda de Primar. Bueno, bueno. Yo entré allí para comprarle a Julia un body de manga larga, ¿vale? Bueno. Encontré los body y quería mirarle también pijamas. Y cogí los body, miré el precio, miré la cola, después de haberme perdido por la tienda porque me agobié muchísimo. Porque no encontraba nada, era como una tienda súper caótica, no sabía dónde estaban las cajas, la cola recorría, la cola para pagar recorría toda la tienda y la tienda es gigante, ¿vale? Yo me sentí agobiadísima cuando yo no soy una persona que me agobio en ese tipo de sitios. Pues yo me sentí agobiadísima con la distribución de la tienda, no encontraba nada, luego quería ver los pijamas y no podía porque la gente estaba haciendo cola delante de los stands. O sea, una locura que yo miré los body, miré la tienda y miré la cola y dije, no me... o sea, no me resulta rentable comprar aquí. Porque lo que me costaban los body me estaba costando el tiempo, o sea, no. Entonces cogí, solté los body y me fui al Dadner Store y allí le he comprado los body, que por cierto es mucho más bueno, la calidad del algodón me gusta más y igual de chulo, vaya, así que... No sé si volveré a ir a primar nunca más. Porque me dio como hasta rabia, porque era como, jolín, es que era mediados de noviembre, todavía no era Navidad y estaba aquello, tan petadísimo. Una organización tan caótica, todo allí un volumen de gente horrible, o sea, me dio rabia y angustia y... Y desorientada me sentí, bueno, bueno, una cosa que no me gustó nada, o sea, dije, mi tiempo no está pagado en esta tienda, o sea, no. Y me fui. Y cada vez que pienso en que necesito comprarme algo de ropa, que normalmente yo me siento muy cómoda comprándome ropa en primar y en CEIA, por cierto, también veo ropa muy chula. Es como, prefiero ir a CEIA. Aunque la ropa es un pelín más cara en CEIA, pero es que me compensa, o sea, me compensa, me compensa. Así que nada, esta era mi aportación con la nueva reforma de Primark en el centro de Málaga, o sea, horrible, 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 horrible. Habéis perdido una clienta, señores de Primark. O yo me estoy haciendo mayor y ya no sirvo yo para comprar en Primark. Tiene que ser eso. Tiene que ser eso. Bueno, chicas, estoy en el estudio, son las 4 y cuarto de la tarde. Me quedan un ratito para comenzar una sesión y es que no sabéis quién viene. Viene Beltrán, el hijo de Pórpora Porpita. Así que la tenemos por partido doble este mes aquí en el estudio. Y bueno, como esta mañana hemos probado el tono 04, que es el Vega, ¿qué os parece si probamos ahora el 05? ¿Qué es? A ver el 05, ¿dónde está? Aquí, Orion. Uh, es muy intenso para la sesión que tengo ahora, pero bueno. Vamos a probarlo. Uh, a ver, a ver. Vale. Eh, hoy ni... No sé cómo me los he pintado porque me estoy mirando a la cámara. Pero el color... ¡Muyísimo! ¡Muy bien! ¡Qué bonito! Es que yo os digo, es que me gustan todos. Todos, todos, todos. Son muy buenos. Y os voy a dejar porque tengo que recoger el estudio, que ayer estuve haciendo fotos y tengo el set aquí montado. ¿Veis? Y entonces como tengo niños, pues quito todo esto. Si no, los niños que son niños, veréis. Hay que tenerlos presentes. Así que... Que hay que recoger. Y cuando recoja, si me da tiempo, hasta que llegue María con Beltrán, voy a montar como... Es que no sé si os lo he comentado. Bueno, si me da tiempo, os bajo conmigo abajo a la recepción y os comento qué es lo que vamos a hacer en el coworking. Sí, yo creo que os comenté algo esta mañana. Y ya lo tengo aquí preparado. Y lo quiero montar abajo. Y luego os cuento exactamente de qué se trata. Bueno, cada uno tenemos que... De los que estamos aquí, de los coworkers, tenemos que rellenar un cuadradito personalizándolo de forma navideña. Aquí, por lo que veo, ya hay alguien que ha puesto velitas. Y yo, en mi caso, he puesto la receta para ser un poco más feliz. He puesto una bolita con acciones que debemos hacer para sentirnos un poco más felices. Mi tarjetita y en un sobre he puesto más información para ampliar todas estas palabras. Y el vídeo, que os lo voy a enlazar en la cajita de información de donde he sacado esta idea. Que espero que a vosotros también os pueda ayudar. Y no sé, me ha encantado el resultado, ¿qué os parece? Bueno, chicas, me he sentado aquí en la casita de Navidad de mi estudio para contaros un poquito exactamente qué es lo que os he enseñado en el clip anterior. Y es que aquí en el espacio coworking, donde yo trabajo, por si no sabéis lo que es un espacio coworking, es un espacio muy grande donde tú puedes reservar o alquilar sitios para trabajar, ¿vale? Y entonces es un espacio donde puedes encontrar muchos perfiles de profesionales. Por ejemplo, yo, este espacio coworking, tiene varias salas de formación. Por lo tanto, hay muchos profesores por aquí pasando cada día. Luego también abajo, porque esto tiene dos plantas, abajo también hay un chico que se dedica a la criptomoneda. Otra chica que se dedica a... Ay, me veo engogando. Que se dedica al trabajo temporal, a buscar perfiles y demás. Entonces, ahora para Navidad, la persona que lleva la organización del espacio coworking ha puesto un arbolito y también las estanterías que habéis visto han dejado libre unos huecos para que cada coworker rellene ese espacio con algo navideño que le guste o que quiera mostrar, en fin, con algún motivo navideño. Y yo en este caso he hecho eso porque hace un tiempo, de hecho, tengo un vídeo en el canal donde se titula Gracias, compañero de vida, donde le daba a Paco las gracias por ayudarme, por ser mi compañero de vida, por, en fin, por ser él y por estar conmigo y apoyarme, ¿no? Y un poco le daba las gracias porque había visto un vídeo del canal Aprendemos Juntos de BBVA que tienen ese canal en YouTube, de una chica, de una psicóloga en concreto, donde daba la receta universal de la felicidad. Y daba como cinco aspectos que llevándolos a cabo seríamos un poco más felices, como por ejemplo, socializar, meditar, llevar hábitos saludables de vida, como el ejercicio, comida sana, ser altruista, o sea, dar sin esperar a recibir nada a cambio y ser positivos, ¿no? Entonces, llevando a cabo esas cosas, pues uno como que se siente mejor, más feliz. Y, bueno, pues eso era lo que yo quería descubrirle a las personas que trabajan por aquí o que pasen por ahí, que lo puedan ver, pues que probablemente hagan muchas de esas cosas inconscientemente, pero haciéndolas de una forma consciente, creo que más realistas, ¿no? Y creo que valoramos más las cosas. Es verdad que a lo mejor muchas veces nos quejamos, por ejemplo, como yo digo, de vicio, ¿no? Estamos como metidos o sumergidos en una rutina donde al día vemos más cosas malas que buenas. Y a lo mejor lo hacemos por pura rutina y no nos damos cuenta. Pero el hecho de ser conscientes de eso y decir, hey, hoy me he quejado mucho y a lo mejor tampoco es para tanto, pues tomar conciencia de las cosas creo que nos hace como mucho más poderosos en nuestra vida, pero en el sentido positivo, ¿sabéis? El ser conscientes de decir, me estoy empezando a cabrear por algo, pero realmente me merece la pena. Ese tipo de cosas creo que a los humanos nos hace ser mejores personas. El hecho de tomar conciencia de cómo nos comportamos con respecto a nuestro entorno y con nosotros mismos. Entonces, bueno, pues esa ha sido mi aportación navideña aquí en el Espacio Coworking. Y en el sobre, pues ampliaba un poco esa información porque en las bolitas solo hay palabras. Socializar, meditar, hábitos saludables, altruismo, en fin. Y en la carta, pues daba más información y dejaba el enlace de ese vídeo que es súper, súper, súper bonito. A mí me encantó verlo y la verdad es que desde el minuto uno del vídeo me enganchó y lo tuve que ver entero porque me estaba encantando. Y así que os quiero hacer llegar a vosotras y a vosotros también esta idea. Y os voy a dejar en la cajita de información el vídeo que es un fragmento de un vídeo completo que hay que ya podéis buscar vosotros en el canal de Aprendemos Juntos de BBVA. Ese canal a mí me encanta. Lo tienen en podcast y también está el canal de YouTube. Y he visto muchos de los vídeos, no los he visto todos, pero he visto muchos de esos vídeos del canal de Aprendemos Juntos y todos me parecen súper, súper interesantes. El otro día veía en formato anuncio, porque ellos anuncian también en YouTube, una chica que daba su testimonio de que había sido una chica maltratada y violada. Y lo contaba después de haber vivido esa experiencia y de haber tomado conciencia, lo contaba sin derramar unas lágrimas. A mí me llamó mucho la atención cómo había tomado conciencia de su situación y había puesto en práctica muchas de estas cosas que os digo de vamos a buscar soluciones, no vamos a recrearnos en la pena, en el dolor. Y ella había buscado la solución a su problema dando a conocer al mundo entero por lo que ella había pasado para ayudar a otras chicas. Y a mí el testimonio me estaba pareciendo fascinante, a la par que doloroso también, porque no tiene que ser nada fácil contar tu experiencia de chica maltratada y violada sin derramar una sola lágrima. O sea, qué fortaleza interior y mental tiene esa chica para contarlo y ser un ejemplo de fuerza, de resurgir entre las cenizas. O sea, me pareció una pasada de vídeo. Ojalá no hubiera vídeos así donde se cuenten tragedias de este tipo, pero inevitablemente vivimos en una sociedad donde el patriarcado pervive por encima del feminismo. Entonces, pues yo os recomiendo también que lo veáis. Si os metéis en el canal de Aprendemos Juntos de BBVA lo vais a ver porque es bastante reciente. Y bueno, pues solamente quería contaros un poquito el tema este de la Navidad aquí en el espacio de coworking. Y creo que me he enrollado un poco ya más de la cuenta. Pero bueno, este tipo de charlas me gusta hacerlas porque yo también al decir estas cosas en voz alta, pongo en orden mis ideas. Y la verdad es que es algo que me gusta mucho. Y si os puedo ayudar o dar algunas ideas de cómo empezar a formar vuestros propios principios, pues para mí estupendo. Así que bueno, pues tengo que cortar porque ya en breve va a empezar, va a llegar María con Beltrán. Y así que eso, que tenemos sesión y tengo unos papis que vienen a recoger fotos también. Así que tengo la tarde ya completa. Os dejo y nos vemos luego. Bueno, pues ya tenemos la visita de hoy aquí. ¡Belé, no se llaman! Beltrán con María. Y hoy le tocaba a Beltrán para la sesión de Navidad, ¿verdad Beltrán? ¡Hola! Se lo ha pasado súper bien. No sé si mejor María o Beltrán. Y nada, ha sido un placer otra vez tenerlos por aquí. Bueno chicas, ya hace un ratito que se han ido Beltrán y Pórpora. La verdad es que Beltrán llegó el primer día aquí súper... cuando vino su madre a hacerse la foto. Súper tímido, así que no quería entrar por la puerta. Y hoy ha llegado, ha entrado, se lo ha pasado súper bien. Así que tengo que deciros que para mí es un orgullo que todos los niños que han pasado por aquí hasta el día de hoy, ninguno ha derramado una lágrima. O sea, para mí es súper importante que todos los niños que llegan al estudio, es normal que lleguen así como más tímidos, pero también os digo que se van de aquí como si esta fuera su casa. Súper desinhibidos, sin nada de vergüenza, se las pasan súper bien. Y ya os digo, aquí todavía no ha habido un niño que llore. Así que yo me doy por súper satisfecha hasta el momento de que eso se cumple con cada sesión. ¿Este está bien la bota de mamá? Creo que no. Ese papel no te está bien. No te está bien. ¿Te pones mejor el tuyo? Tío. ¿Te quieres poner el tuyo mejor? Ponte el tuyo. Mira, ¿tú le has enseñado a las chicas tu zapato? Uy. Este, este. ¿Este también te lo quito? Venga. Uy, uy, uy. Siéntate aquí. Vamos a poner aquí a las chicas, ¿vale? Ya. A las chicas. De los chicos. Papel. ¿Te vas a poner un papel? ¿Qué papel te vas a poner? Muy bien. Ese. Venga. Ponte el papel este. Venga. Ese. ¿A dónde te lo vas a poner? No, ese es... Tienes que coger el otro papel. Ese. Aquel papel. Cógelo. Ese. Cógelo. Ese. Ese. Ese papel. ¿Papelito? Ese papelito. ¿Te lo vas a poner? Sí. Venga. Ponte aquí. A ver. Ponte ahí. Venga. Venga. ¿Y este te lo vas a poner? Muy bien. A ver. Oh, te quedan estupendas, ¿eh? Julia. A ver, anda. A ver, que yo vea cómo te quedan. ¡Oh, se ha caído! ¡No! Qué guay, ¿no? ¿Te gustan los papeles de mamá? Sí. Esos son de papi. Esos son muy grandes. A ver. Esos son muy grandes. Muy grandes. Sí, cariño. Son muy grandes. ¿Papi? Grandes. Grandes. A ver. Ay. Ay. Este. ¿Ese también? Sí. Venga. Sí. Venga. Uh, por cierto. Por cierto, que si estáis escuchando de fondo, FM Cantero Hablar, es que acaba de subir un podcast. Y hace muy, muy poquito, como un par de semanas, Karen. Sí. Justo. Subió otro podcast hablando de la similitud entre la patrulla canina y... Las empresas. Y las empresas. O sea, los puestos más bien que ofrecen las empresas. Súper bien. O sea, ahí como que FM Cantero se lució, porque me encantó. Y este no lo he escuchado todavía, pero porque lo acaba... Es que acabo de llegar hace un momentito. Y... Y estaba terminando de grabar el podcast. Y lo ha subido ahora mismo. ¿Cómo se titula, Marita? Criptomonedas. El nuevo humo. Criptomonedas. El nuevo humo. Lo tenéis en iVoox, en Apple Podcast. ¿Qué te pasa? De todos modos, no os preocupéis, porque os voy a dejar el enlace, tanto de iVoox como de Apple Podcast. ¿Qué te pasa ahí, Kiko? ¿Qué es? ¿Que te quieres quitar el calcetinito? El calcetinito no lo puedes quitar, que te entra frío. En el pie. Y te resfría. Que te resfría, cariño. Dame, dame. Papi, papi. No, ahora lo quitamos cuando te pongas el pijama, ¿vale? Papi. Pijama. Venga, póntelo, hijo. Pues eso, que os lo dejo también a la cajita de información para que, si os interesa, lo escuchéis. O escuchéis otro podcast que él tenga. Y que hay algunos en los que yo participo, así que podéis escuchar sus podcasts. Y por cierto, mañana os voy a hacer un ranking de mis canales de podcast favoritos. Así que, si estáis entrando en el montillo del podcast, creo que os van a gustar mucho. Yo estoy muy enganchada últimamente. ¿Qué te pasa? Estoy muy enganchada al podcast últimamente. Sobre todo me lo pongo ahí en el estudio a modo de radio. Y estoy escuchando cosas temáticas que me interesan. Así que, genial. Y nada, nosotras nos vamos a subir para arriba, ¿verdad, cariño? Porque comienza nuestra hora de rutina nocturna. A ver, qué bicho malo. A ver que te vea la cara. ¿Me das un besito? ¿Sí? Dame un besito. Un besito, mamá. A ver, estamos grabando. Julia se ha acordado de que tenemos el calendario de adviento. Lo que pasa es que Nuria ya se ha ido para arriba para ducharse. Pero ella se ha acordado ahora mismo y no se puede esperar a que baje su madre. Así que lo vamos a grabar nosotros. Ya habéis visto que la paciencia es lo suyo, ¿no? Pero bueno, tiene año y medio. Tampoco vamos a esperar que tenga paciencia. ¿Qué ha salido hoy? ¿Qué figurita es esa? Ya te lo he quitado yo. Es que Julia no puede comer con el chupete puesto. El chupete hay que quitarlo. ¿Estamos ok? ¿Te dejo ya en el suelo? Le encanta ver a los perros de comer. Julia, pero déjalo tranquilito que coma tranquilito, ¿vale, mi vida? No, déjalo, déjalo, cariño. Julia, déjalo que coma, mi vida. Ay, qué bonito. Está comiendo comida. Sí, está comiendo. Sí. No, 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 eso no, eso es el culito, eso no se toca. Toma, ¿le llevas esto a papá? ¿Le llevas esto a papi? Sí. Toma, llévaselo, cariño. Le encanta que le diga, llévalo esto a papá. Y luego el padre dice, llévalo esto a mamá. Y le encanta esa de mensajera. Bueno, chicas, son ya por aquí las nueve menos cuarto, casi las nueve menos diez ya de la noche. Julia ha terminado de cenar ahora mismo. Estaba dándose unos paseos de aquí a la cocina, de la cocina en pano. ¡Hola! Y está habiendo de comer a los perros y ahora ya a las nueve la acostamos. Así que nada, aprovecho para despedirme aquí. Y nada, os mando un beso gigantesco. Y nos vemos mañana con un vídeo más y un poquito más y un poquito mejor. ¡Hasta mañana!